A ver, hoy voy a elegir algún restaurante de mi ciudad A ver, yo creo que hoy le toca el turno a uno de los cuatro restaurantes que tiene este señor, el tío Johnny, en mi ciudad de Suyana Ojo que no es pagada la, voy a decirte que ya, publicidad, no, 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 no es pagada Así que ya saben cómo es esta temática Aquí el tío Johnny de la pollería Ugarte, tío Johnny del Ugarte, vale A ver, vamos a ver su estado Mira, acá también en su otro restaurante también tiene menú pero diferente Pero voy a elegir yo el del Alfonso Ugarte, de la calle Alfonso Ugarte, a ver De entrada tenemos minestrón de res También tenemos papa con crema de rocoto y del plato fuerte Tenemos pasado de cabezas de cabrillón con guarnición, suena interesante Taco Taco con langostinos salteados Tallarín saltado de pollo También puedes optar por picante de pollo con arroz y papa zancochada O pez de espada a la parrilla con arroz y menestra Aunque ese también está interesante Y de postrecitos o arroz con leche o masa morra morada Ya la tengo clara, así que hoy vamos a pedir de acá del tío Johnny papa Con crema de rocoto y de plato fuerte Vamos a pedir un taco taco con langostinos salteados Vamos a ver si está rico Aquí se va a decir que está rico Y se va a recomendar el restaurante No, si está feo Dijo, voy a decir lo que está feo Pues, gente Lo siento Ya que el menú vale, ¿cuántos están? Veinte lucas Madre de Dios Vamos a ver entonces Hacemos un Jack Y Jack Ya está ahí Y cabe llegar un poquito por ahí Como que se ha demorado No, mi delivery no se ha demorado Se ha demorado en el lugar Creo que me dijeron En veinte minutos Pasó como cuarenta minutos Y no le dan Pero bueno, ya está aquí Vamos a develar nuestra comidita Rocoto en crema Crema como era papa Crema de rocoto, algo así Y su taco taco Con la costina salteada Vamos a ver Dios mío Ojalá Aquí está la papita Con su salsita de rocoto Yo espero que esté picantita ¿Qué es esto? Es como una salsita de ají Los cubiertos El platito ha venido chancadita Imagino que es por Los baches que pasa el delirio Y bueno De olor Está bien Vamos a ver de sabor Cómo estará Su arroz con leche Aunque hubiera querido Mazamorra Pero no lo especifique Y su cebadita Normalidad A mi opinión Obviamente Comenta si en tu ciudad Este bebé es cebada Cebadelada Empezamos de una vez Por esta papita A ver con su salsita de rocoto Me gusta la salsita de rocoto No pica nada Le han extraído todo el picante Y eso está bien Porque hay personas Que no les gusta el picante mucho Pues no Porque tengo el ají aquí Yo el pelo todo Y no le he hecho Tengo aquí Que han enviado Échale un poquitito Este sí está picante Ahora Miren con eso Es decir rocoto Puro Le subí Le subí el nivel De picante A esto Y ya no crees Sí pica La entrada La entrada Me satisfació Le voy a dar un 8.5 Está correcta Ahora sí El plato fuerte Para romperlo Y para que ustedes Aprecinden Este que está rompiendo El plato ya Es mejor que lo pongas En un platito Decente Por favor De que nada Ya hay Para que vean Ustedes A ver Taku Taku No Está rico, está cremoso El taco taco, me gusta Y tiene unas notas a mantequilla Tiene unas notas a mantequilla Me encantó el taco taco, oye, lo vale el precio del menú Primer menú después de mucho tiempo que me ha fascinado Está en un nivel óptimo de frescura Los langostinos Tan limpiecitos que es lo que se quiere Los denominados cucarachas de mar Lo único que no me gusta fue la cebada El resto está hasta ahora muy rico al salteado, el langostinos El taco taco Esta salsita que me han enviado, uff, brutal Bueno, el arroz con lechito yo no lo he probado Pero ya, él está rico El plato de fondo y la entradita ya Para mí lo es todo Así que Si vas a pedir al tío Johnny de la Cayo Alfonso Garte Un menú Te recomiendo Taco 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 con salteados langostinos Tío Johnny de la Cayo Alfonso Garte Y aquí está muy grande Y aquí está muy grande Tarricasos Ay Me salpico un poquito a la vista Mami, tal vez el quilombo Dices que comes como desesperado Dice que cuando lo estás rico El tomatito lo ponemos por acá Dice que si te lo ponemos por acá Los huevos Dice que si 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 O Y 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 ¡Gracias! Aprovecho a comer a esta hora que es temprano todavía los langostinos porque a partir de las 6 y 30 de la tarde para adelante Me caen mal los langostinos o cualquier marisco, ¿verdad? No sé por qué Su madre, me gustó Felicitaciones, tío Johnny, por este menú de hoy Sí, ajá, sí, está muy bien No sé, hasta me llené porque ya no quiero probar el arroz con leche que lo voy a probar un poquito Ahora voy a probar un poquito el arroz con leche, a ver qué tal está Le he echado coco rallado Con sus pasitas No, que ya me había llenado No, que ya me ha probar un poquito el arroz con leche que no había dado No, no me ha enseñaron No me ha idea No, no me ha elegido No, no, no me ha elegido No, no me ha elegido No, no me ha elegido El postre me gustó porque No está exagerado de azúcar Está con su azúcar bien puestito Ni tan dulce ni tan Tampoco menos dulce, está muy bien Lo único que acá no me gustó fue esto Este más me gustó Bueno Está muy rico Está muy rico ¿Qué te digo? Está muy rico Recomendado este vino Así que Me voy Tengo que ir a trabajar, tíos Para que avanzar la vida Así que deja tu comentario Comenta Si algún día has probado arroz con leche Si en tu país hay algo parecido similar Bueno, pero ya Se me cuida Nos vemos en el próximo video Ya se olviden que ya vienen videos nuevos en el canal secundario Ya tengo una nueva temática que estoy tratando de implementar en mi canal secundario Tienen ese error, please Nada, aquí les voy a dar un avance Que se llama Comprando objetos random en Temu Con un presupuesto obviamente pequeñito Ver cuántos artículos puedo comprar con cierto monto Ya hice primer El primer video Pero pidiendo O sea, pidiendo falta para completar el video Que me vengan los productos para poder unirlo a ese video Y poder estrenarlo Pues en el canal secundario Por ahí recibí una notificación Este, o ayer creo que fue De que ya mi video está en camino Vale Pero no les voy a explorar Más esperen en el canal secundario A los fieles Fieles del canal secundario Yo sé que me están escuchando hasta el final Fiel del canal Tékenme ese error, please Espéralo Y llegará Pronto Me cuido Chao